... ...y la creatividad traen para el discurso de todos nosotros. Bueno, nos dicen que el jurado calificador se encuentra, alguno de ellos, compartiendo con el público. Entonces, puede decir que podemos continuar con esa desfile de guerrosas hoy por parte de los soldados de la primera brigada. Bueno, en años anteriores ya lo han hecho de esa manera, así que continuamos con nuestro desfile. También ellos ya han preferido en oportunidades en el pasado involucrarse, mezclarse dentro de los asistentes, dentro de los espectadores, porque de esa manera pueden percibir un poquito mejor la sazón de la fiesta, las reacciones de los niños, las reacciones de la señora, la familia, los hombres mismos, que a veces estamos pendientes de algunos detalles que las mujeres no ven o lo que ellas sí ven, nosotros no lo vemos. Entonces, es una buena tarea la que hace el jurado calificador al mezclarse dentro del público asistente. La representación, en este caso, de la primera brigada es por parte del Batallón de Infantería Número 1, General Simón Bolívar. Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar. En estos momentos, observamos la oportunidad de que el Batallón de Infantería Número 1, General Simón Bolívar, presenta ante ustedes un grupo de caras grandes que hace referencia a la labor del soldado colombiano en nuestra región. Ustedes pueden apreciar nuestra carroza, la cual consiste en un helicóptero que representa la protección al pueblo, a la soberanía, acompañado de la representación de los soldados de la infantería colombiana que brindan a la comunidad hoy ese carisma, ese entendimiento y vemos el apoyo helicoportado de los soldados. Fuerte aplauso del público, bien bonito, para los soldados de Colombia, don Enrique. Claro, y es que es interesante ver ahora a estos soldados que van desfilando por las calles de Tunja, que van recorriendo en medio de este mar humano, haciendo parte del desfile de carrozas en esta primera noche de carrozas con panzas y disfraces individuales. Estos muñecos cabezones con cuerpos pequeños no solamente son parte de las tradiciones, de las culturas de esta zona del altiplano, esto trasciende mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Como hablábamos en alguna otra ocasión, es bastante común en culturas centroamericanas, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, lo hemos visto. Allá se reconoce como el baita de la gigantona porque van acompañados estos muñecos cabezones con mujeres o estructuras equivalentes a muñecas de más de tres metros de altura. Y los cabezones no solamente se remontan a culturas próximas de otros países, sino también a las mismas comunidades precolombinas de esta zona del globo de Banteón. Ahí están los soldados de batallón de infantería número uno, general Simón Bolívar. También incluimos nuestra presentación de esta noche en el aguinaldo boyacense, la muestra y la escena de una danza, ícono de nuestra lucha por la libertad y la justicia, como lo es la vencedora y la libertad, primer himno de la gran Colombia, en la cual se personifica al general Simón Bolívar, una de las damas y próceres de la independencia, Juan Abelasto de Gallo, patrona sur de la provincia de Tunja. De esta forma hay honor, hay paz, hay libertad, seguridad y amor por todos los soldados de esa unidad que incendia de la primera brigada y de nuestro ejército nacional. ¡Aquinaldo boyacense 2014, 59ª edición de la fiesta de Tunja para Colombia! Estos son hechos de verdad y a propósito de la vencedora y de tantas expresiones populares que aún conservan sus matices a pesar del paso del tiempo, de las influencias, de la transculturación, este tipo de danzas heredadas de lo más exquisito de las cortes, de las altas cortes europeas, de la nobleza que llegaba de esas latitudes a colonizar probablemente tierras colombianas, las tierras del anticlano cundiboyacense. Los servidores, los esclavos, las personas que trabajaban en estas mansiones, en las casonas que hoy conocemos a lo largo de la ciudad de Tunja, alrededor de la plaza de Bolívar, esta servidumbre en su tiempo libre trataba de hacer los bailes que venían a ejecutar a sus patronas, a sus patrones, y con el paso del tiempo fueron dándole el matiz propio de esta zona de Colombia para que yo no fuera nunca más un baile puramente europeo, para que nunca más fuera una danza indígena, sino que tomara su propia identidad, en este caso, la vencedora. Aplausos, por favor, para el Ejército Nacional de Colombia. Son los soldados, asistidos a la Primera Brigada y a esta unidad exigna del Ejército Nacional, el batallón de Infantería Número 1 de Danza con Bolívar, con sede en la capital del departamento de Boyacá. Su proyecto, su trabajo, su compromiso y todo lo demás. Ahí vemos esta presentación, Manu Esfuerza, donde ejemplarmente representa a COES 2020. Vemos la benicadeza con la que el libertador hace la danza, hace los temores, para abrir esta presentación, este grupo de la Corte, de la nobleza de la ciudad, para allá podemos disponer sobre 1800, 1805, cuando todavía estaba en plenos almorres, el proceso de la independencia de nuestro país. Es para mí un placer y un orgullo, como soldado de Colombia, y en este caso, representando a la artillería colombiana, presentar al batallón de artillería Número 1, Batalla por Tete de Tarqui, en la ciudad de Zonamoso. La tradición cultural y artesanal de Boyacá se renuncia a la época precolombina, donde la cultura huesca nos llegó sus costumbres, generando un impacto en sus habitantes, quienes a través del tiempo han trascendido, permitiendo que todas las generaciones participen y adapten a su diario vivir las costumbres de nuestros ancestros en su comodidad. Tejidos y oficios tan importantes como la minería y la agricultura, pilares fundamentales en el crecimiento y desarrollo de nuestras comunidades. El batallón de artillería Número 1, Batalla por Tete de Tarqui, reconocedor de la gran labor que realizan nuestros campesinos, quiere resaltar y agradecer la lobe labor por ellos realizada, porque gracias a sus manos labriosas y creativas, nos permiten a priori y extraño disfrutar de las riquezas Boyacá. Boyacá, tierra de paz y libertad. El aplauso para los soldados de la artillería colombiana, Batallón Tartqui, público de Tunja y del departamento de Boyacá. Dejamos el sólido ambiente para escuchar la música, las expresiones autóctonas de nuestro popular boyacés. Saludo bien especial al señor teniente coronel, Juan Carlos Aristizaba Algorza, que es el comandante de esta unidad de la ciudad del sol y del acero, la ciudad de Sonomozo, en la provincia del Sugamuxi, donde los señores oficiales, suboficiales y soldados cumplen la labor de garantizar la seguridad de esta provincia del Sugamuxi, plasmado en el conocimiento único de la perseverancia, de manejo de su actitud, de profesionalismo y de entrega total las 24 horas del día para que Sogamoso, para que Boyacá sea un departamento lleno de paz y, por supuesto, de muchos turistas a día. Ahí está la reina, ahí está la reina de los soldados de Batallón Tartqui. A ver, saludos, por favor, a la reina del Batallón Tartqui. Eso, el aplauso. Pueden dedicarnos. Ayúdenme a calentar un poquito con los aplausos para que no se deje intimidar las temperaturas de nuestra capital en esta noche. Están los platos astronómicos y lo que dan la tierrita, lo que damos acá, la papita, los nabos, aquellos que están en la provincia y que no podemos dejar la corricuna en las mejores cosas que tiene el mundo. El piquete boyacense. El tosito boyacense, la edición. Ya, para maneras y desconocidas. Los nabos, las ruas, las cilias, las habas, por supuesto, se beneficia para que no se ve grande. La mazorca, ese, el maíz, es un pocantísimo en una cultura como la chica, la cultura muista. Porque además, es una tradición que se ha heredado a lo largo de la familia lingüística latinoamericana. Una tradición de la cultura del maíz que viene, no nació únicamente en esta zona de la geografía. Viene desde el imperio azteca, pasando por los mayas. Llega aquí, a los chichas. Luego, desciende un poco más hacia el sur y va a adentrarse juntando ya en territorio de Perú hasta llegar a las altas cumbres de Machu Picchu, como decía Luda, en las puertas del cielo. Bueno, pues le cuento, Marvin, que después de estar en la ciudad de Sogamoso, en la provincia de Sogamoso, vamos a irnos al occidente del departamento de Boyacá. Ahí está con nosotros, en el día de hoy, acá, en el agregado boyacense, en esta versión que originamos de Colombia, de Boyacá, para todo el mundo. Exactamente con nosotros, el predilecto de los soldados de la infantería colombiana, el batallón de infantería número dos, mariscal Antonio José de Sucre, con este helicóptero que muestra la diversidad, el complejo que tienen los soldados de Colombia cuando tenemos la oportunidad de que sea el apoyo para estar en el área de operaciones. Ahí están los soldados de la infantería colombiana, los soldados del batallón Sucre, un helicóptero, una reina, un papá Noel, ocho soldados, representan el medio de transporte, que nosotros los soldados le ofrecemos a la Navidad para que el papá Noel pueda llegar a cualquier lugar de Colombia y obviamente para que los soldados así como los niños sientan ese espíritu navideño. ¡Aplauso para los soldados del batallón Sucre! la capitán religiosa de Colombia a Chiquitirá y a los niños les advertimos que lo que está haciendo el soldado que abre el destino de la participación del batallón Sucre, lo que está haciendo él lo hace porque tiene la experiencia y el conocimiento al trabajar con el juego. Se ha preparado mucho y vean ustedes la propiedad con la que lo hace. Así que no intenten eso en casa. Se puede apreciar Marvin en esta noche el compromiso que han tenido los soldados del batallón Sucre para poder crear un helicóptero y formar parte de la Navidad concluyente a que eso enmarca una teoría práctica del trabajo que realizan los soldados de Colombia por la paz de nuestro país. Para que ustedes puedan ver esta presentación del batallón Sucre han tenido que pasar semanas probablemente meses armando este modelo de helicóptero de combate de estos que están vigilando la selva las montañas las ciudades colombianas para que la seguridad para que la tranquilidad de la población sea algo prioritario dentro del trabajo de esta institución armada del ejército nacional y desde luego Papá Noel una herencia que viene algunos dicen que de territorio europeo otros que nació en Estados Unidos pero hay otros que van mucho más allá y lo califican como una tradición evidentemente de origen de 60. El aplauso muy bonito para los soldados del batallón Sucre que de una manera bien especial quiere desearle a todo Poyacá a todo Colombia una feliz navidad y porque en eso lo decimos señoras y señores momento para dejar de lectar los oídos con la banda de músicos de la primera brigada y del batallón de apoyo y servicios para el combate número uno Cacique Tundama saludamos a la banda de apoyo y servicio número uno Cacique Tundama y lo que viene a continuación madre y lo que vamos a presentar en esta noche a nombre de los soldados de la primera brigada a nombre de los soldados del batallón de apoyos y servicios para el combate es fenomenal a ver los niños que están atentos y bueno y los adultos también porque todos crecimos con este personaje quien viene abriendo la carroza de este batallón de servicios nos escucha fuerte el aplauso para ese gran homenaje hoy a Roberto Gómez Bolaños Che Espirito el batallón de apoyo y servicios Cacique Tundama en cabezo del señor delinte coronel César Francisco Rivera López presenta la garrosa homenaje a Roberto Gómez Bolaños creador de los personajes que caracterizó como el chapulí colorado el chavo el chompiras el doctor chapatín el chaparrón y los miembros del vecindario como la chilindrina Kiko la bruja del 71 y el profesor jirafales entre otros mami esta es la participación entonces del batallón cacique Tundama con sede en esta zona de la ciudad perra de Boyacá la ciudad de Uitama ciudad industrial ciudad de desarrollo y pujanza que trabaja por el avance de la tierra tierra de trabajadores tierra de gente humilde y honesta personajes que han representado en esta garrosa en donde está el pector que dice del batallón de servicio número uno cacique Tundama deseándoles una feliz navidad 2014 y un próspero año 2015 en la parte superior de este personaje clásico como es el chavo ya sobre la plataforma del carro tenemos cuatro de los personajes que interpretaba este gran comediante y humorista mexicano que durante varias décadas divirtieron de una forma natural y elegante a grandes chicos y todos los que estamos hoy de acá en Dunja y aplauso para Chespirito para los soldados de Colombia para Roberto Gómez Bolaño la gratitud eterna hacia este personaje que nos mantuvo pegados a la pantalla chica a muchos de nosotros si no podría atrever a decir que a todos nos constituimos ocasión de ver esta serie que venía justamente desde el país azteca y que trascendió hasta llegar a convertirse en la serie de televisión en español más vista en toda la historia de la pantalla chica en nuestro continente ¿a quién no le pasó ese sentido de tristeza cuando los medios de comunicación hablaban del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños yo creo que Latinoamérica el mundo Colombia Boyacá lloró la partida de ese gran de los grandes de la pantalla claro en mi casa creo que nadie se salvó si es el sentimiento que nos embargó a todos era un sentimiento principalmente de nostalgia cuando las personas tienen que descansar pues bueno es el momento de entender que es el curso y es el sitio de la vida que no era la nostalgia por tantos momentos de alegría tantos momentos de ansiedad para esperar que llegara la hora de la transmisión del Chavo del Ocho o del Chapulín Colorado resolviendo los casos de la primera brigada ese compromiso de poder delectar a los surjanos a los boyacenses en esta noche majestuosa de la General de los boyacenses aquí está la banda de guerra de la primera brigada en representación de nuestro ejército nacional de Colombia fuerte aplauso para la banda de guerra de la primera brigada del ejército nacional están los soldados de Colombia los villancicos por supuesto en esta novena de albinado aquí está la representación en esta noche de los hombres que están vestidos de honor nos preparamos en esta noche señoras y señores para recibir precisamente al batallón Plan Energético Vial Procer José María Carbonel con un trabajo y un legado por nuestro departamento de Boyacá está con nosotros el batallón energético vial número 6 Procer José María Carbonel en esa carroza representa el trabajo del batallón en procura de la protección de la infraestructura petrolera energética y vial en la cual se muestra el compromiso mediante la vigilancia simbolizada por el ángel reina de las alturas para garantizar la seguridad y la protección de las infraestructuras que anteriormente nombrábamos aquí están los soldados del batallón energético y vial Procer José María Carbonel el aplauso estos son los soldados que garantizan la supervivencia de las instituciones la soberanía de un estado como el estado colombiano y el águila que mejor que un ave de estas características un ave que no solamente de rapiña sino que es muy astuta que tiene una gran capacidad para detectar a su presa incluso a kilómetros de altura dependiendo las circunstancias el águila vigilante el águila atenta el águila rapidísima e infalible cuando va a defender lo que es suyo sus sus aves sus pequeñas aguilitas sus pequeños aguiluchos para llevar lo que es de ellos en este caso el ejército representado a través de esta creación vigilando las tierras colombianas y por supuesto haciendo énfasis algunas de las construcciones precolombinas los chioscos las chozas algunos de ellos que ya han sido incluso reconstruidos o restaurados alrededor de lo que conocemos como el Pozo de Renonato un lugar mítico de nuestra cultura huísca también los podemos apreciar en el Templo de El Sol en la ciudad de Solamoso bueno la visión principal de este batallón es la de conducir operaciones ofensivas de contraguerrillas y sectores críticos del sistema petróleo y energético vial con el fin de proteger nuestros puntos vitales de la economía saludo muy especial a los soldados de Colombia ahí está el compromiso y la alegría de la capital del departamento de Boyacá la ciudad de Tuno hace su aparición frente al jurado calificador y al público asistente la comparsa carnavaleando del barrio Villaluz es parte de la red de cultura de la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja y como pueden ver vienen los personajes típicos de esta celebración por allá en la época de febrero es todo el mes de festejo vemos al Marimona que está abriendo con un poncho muy a la usanza por allá del eje cafetero con los colores que identifican la bandera nacional los colores de Colombia puestos en alto en distintos escenarios de la ciencia del deporte de las artes en muchas partes en muchos lugares Colombia es reconocida ya incluso como potencia deportiva el carnaval de Barranquilla donde después de un mes de celebración de los fines diarios por las principales calles de Currán para la Ovega el puerto de oro de Colombia allá en la costa atlántica luego de este mes se hace la elección del nuevo rey del carnaval y se le da muerte o entierro con todos los honores a José Lito ya cuando se completan los últimos días las últimas noches reserva natural del país el personal de soldados que con su vestimenta cuidan la diversidad de la reserva con las altas temperaturas y también obviamente el homenaje a todos estos hombres quienes bajo las inclemencias de frío apoyan todo el turismo de nuestro país también nos acompaña la señorita que representa la mujer de la región de la provincia de Gutiérrez y Valderrama ahí están los soldados del batallón de alta montaña número 2 general Santos Gutiérrez Pérez representando al norte del departamento de Boyacá y al nevado del Cocuy y vemos desde luego elementos que caracterizan que simbolizan a esta zona de nuestro departamento allá en el extremo norte de nuestra geografía Boyacés en la zona del Cocuy vemos alrededor de esta carroza Prainejones que son propios de las grandes alturas de esta zona de los Andes de las alturas donde ahora conocemos como páramos páramos que también se califican como fábricas de agua vemos las águilas una especie en vía de extinción en una región tan rica como Colombia hay que cuidar nuestros recursos anoche estábamos escuchando muy atentos los mensajes del doctor Grápula que para mí fueron verdaderamente sorpresivos no conocía la música de ellos no porque viven en otro país sino porque no tengo oportunidad por razones justamente de residencia pero me gustó mucho como habla de la naturaleza como invita a cuidar nuestros recursos también dentro de la carroza de esta zona de la provincia de Gutiérrez al norte de Boyacá podemos apreciar una ilustración pictográfica donde se ve la iglesia de una torre una sola torre ahí en el Cucuy y parte de la arquitectura esta arquitectura de paredes blancas con marquetería con puertas con un verde que suaviza y armoniza también propio del paisaje de estas altitudes representa y da a conocer el respeto por el medio ambiente y por cuidar esta reserva natural a continuación nos vamos a la provincia del Trutama ahí están los soldados de la divisa amarilla el grupo de caballería mecanizado número uno general José Miguel Simba Plaza fuerte aplauso para ellos por favor que se escuchen esa noche todos los ciudadanos de Tunja la capital del departamento de Boyacá homenaje a nuestros soldados colombianos y obviamente con el apoyo del maestro Mario Mesa a través de la historia los uniformes de la época libertaria de los criollos uniforme de la gala de la época uniforme actualizado del ejército esa carroza está en el material reciclable cumpliendo el medio ambiente la representación nos presenta la caballería presentando al finete en su parte más básica el llanero de pura cepa y como atravesó el páramo de Pifa pero con el único objetivo de alcanzar la libertad de nuestro país colombiano es una de las grandes hazañas de esta batalla del puente de Boyacá de esta manera vamos llegando a la parte final de la presentación de la primera brigada la campaña institucional vigente los héroes están vestidos de honor por el ejército nacional dentro de su proceso de transformación es importante continuar siendo la fuerza de acción decisiva de la nación y el compromiso institucional así se vincula la versión 59 del aguinaldo Boyacense en cabeza del señor coronel Omar René Garzón Forero comandante de la primera brigada los señores oficiales suboficiales y soldados de la primera brigada agradecemos al pueblo y al departamento de Boyacá muchísimas gracias vemos ahora la presentación de la carroza del instituto de tránsito de Boyacá le pedimos que disminuya un poquito la velocidad mientras hacemos la referencia justamente a esta creación artística que nos trae el boy bajo el imponente asunto del cielo que cubre nuestro querido departamento en México los grandes tallos nuestras montañas que orgullosas y en sus entrañas nacen sus paisajes y su gente mostrando sus costumbres sanas y su noble gala de sabiduría en Teresa y Gallandía para irradiar al mundo el orgullo de ser Boyacense el amor de nuestros semejantes peatones ciclistas pasajeros conductores no es menos importante pensamos en su seguridad trabajamos para educar y servir para respetar la vida y las vidas esta carroza del instituto de tránsito de Boyacá quiere dejar un mensaje en sus corazones que la crezca de su biografía el cuidado que debemos tener en nuestros días y por supuesto del orgullo de Boyacá nuestra gente nuestros ciclistas y de nuestros inigualables paisajes que adornan al mundo y alegran nuestros corazones que la paz de la Navidad y el compromiso con nuestro Dios de amarlo y de seguir su ejemplo nos acompaña siempre es el mensaje de Héctor Ángel Ortiz y desde luego la mascota de Inboy que igual que año tras año hace parte de las campañas de seguridad para que cada vez se pueda transitar con más tranquilidad por las carreteras Boyacentes aplauso para la carroza de Inboy y no podía faltar la imagen de los ciclistas boyacenses de los héroes de nuestra patria chica de los nairos de los winers de los cayetanos de todos estos grandes embajadores porque muchas veces hablamos de ciclismo internacional desde Boyacá y únicamente llega a la memoria hoy por hoy el nombre de Nairo Britán apuesto déjenme decirles que el Turma es la ciudad de América Latina que mayor cantidad de ciclistas profesionales aporta a los principales equipos de Europa Estados Unidos y aún en el lejano oriente en Japón en China turja con orgullo potencia ciclística mundial a la comparsa de la gobernación de Boyacá le pedimos al público que mire por favor hacia el derecho al costado derecho de la cadena del jurado del indicador y déjenme se mirar a mi derecha o a la izquierda de ustedes como mejor lo quieran ver este es el sabor y el sonido de la pieza el carnaval los duendes los personajes y ahora sí un acto de muchísima concentración un acto sin licencia aquí en la plazoleta bancaria en el centro de la capital su atención por favor ¡Wow! ¡Tacoco anemiso en casa por favor! ¡Otra! ¡Atra! ¡Atra! ¡Ala! ¡Ara! ¡Ara! ¡Vamos! 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 ¿Les gustó? Díganselo con un aplauso, pero bien galoroso. Este es el acto circense preparado por la comparsa de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Boyeca. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y continúa esta exhibición de destreza, de elasticidad. Vean ustedes. Me duele solo de verlo. Esta presentación de la comparsa de la Secretaría de Cultura y Turismo, la ha titulado Boyacá es una maravilla. Este año la gobernación trae una función de lo que significa la maravilla que es Boyacá. Todos los elementos de vida y míticos, que hablan al público de cada significado de nuestra Boyacá. A partir del sentir Boyacense, caminados y acompañados de cuatro grupos con interpretación de nuestra música, alegran los vestuarios y los funcionarios que también, con su alegría, muestran frases de cada Secretaría, entregación con el trabajo, los cuidados, resaltando acciones de vida en nuestro departamento. En la plazoleta con unos minutos, los artistas entonces tienen este tipo de presentación, actos circenses, ahí vienen, con esta rueda donde hay dos personas que van desplazándose y ellos mismos con el peso de sus cuerpos la impulsan para transitar a lo largo de esta, la Carrera 11, una de las calles simbólicas de nuestra ciudad, de nuestra turma. Asimismo, van a subir las montañas para mostrar la fuerza del Boyacense. En la plazoleta, Luis, ya tendrán otro tipo de presentación con hueco, acrobacia, para que los disfrutes. Los presentes continúen disfrutando este maravilloso espectáculo. Otro de los resultados interesantes y valiosos para la capital boyacense es que, asimismo, el Ministerio de Educación ha revelado los resultados de las pruebas Saber 11. Tunja ocupa el cuarto lugar también en los resultados con los cuartos mayores puntajes de toda la nación se encuentran en la capital boyacense, así que aplauso para nuestros estudiantes, para los bachilleres que ponen una vez más en alto el nombre de Tunja, la Hidalga y la Salada. Y ahí está el coro de los pequeñitos, Claudia Barrera y otros miembros funcionarios de la gobernación de Boyacá. Y los pequeñitos que van cantando, van elevando el tono fuerte, el nombre de nuestro departamento. Una de las pancartas que llevan dice, primera infancia, la octava maravilla de Boyacá. Ya se habla desde hace mucho tiempo de las siete maravillas. Pero ahora han coincidido las autoridades, los funcionarios, los gestores, en comenzar a hacer énfasis en la primera infancia. Y la primera infancia, contrariamente a tal vez la creencia popular, no inicia en el momento de dar a luz, en el momento en que la personita llega a este mundo. La primera infancia comienza con la estimulación adecuada, con la estimulación temprana, con una armonía de pareja entre papá y mamá. Que este pequeñito sepa, desde cuando esté en el vientre, que es una personita esperada, que es una persona amada, que es alguien que es anhelado para que venga a traer vida, para que venga a traer luz y alegría a cada hogar donde quiera que llegue un nuevo bebé, un nuevo regalo de la naturaleza, un préstamo que nos hace la divina providencia, cuando podemos disfrutar de nuestros hijos. La primera infancia, entonces, inicia ahí mismo, desde el vientre de la madre, con conversaciones, con música, con lucecitas a veces, cantándole al bebé, de manera que cuando estos niños nacen, ya tienen una identidad con su padre, aparte de la que traen por el lazo natural que han establecido con mamá durante estos nueve meses. Es un trabajo muy importante en el que el papá, particularmente, va a establecer fuertes cadenas en una relación que seguramente va a perdurar con sentimientos muy profundos hasta el último de los días. Esta primera infancia, que se calcula, está completándose cuando volvieron los tres años de edad. Se han establecido los principales parámetros de la formación de estos pequeñitos. Ahora vemos las artesanías, una maravilla de Boyacá. Por supuesto, vienen a la memoria las artesanías de Ráquira, las artesanías de Guacamayas, las artesanías de Notza, las artesanías de todos nuestros municipios, 123 municipios que conforman la geografía de Boyacá. En todos y cada uno de ellos hay algún tipo de expresión artesanal. Vemos la ruana en una mano y vemos un utensilio de barro en la otra. Tal vez de la herencia de nuestros hermanos de Ráquira. Una herencia que no solamente se renota a los tiempos recientes o a la época contemporánea como un producto comercial, sino que es un legado de nuestras tribus que habitaban en esa zona del departamento de Boyacá. Y los campesinos que saludan con música propia, música típica que ayuda a inspirar a nuestros artesanos en sus creaciones y luego llegan a nuestras despensas, a nuestras mesas, a la sala y aquellos ritmos donde queremos expresar parte de nuestra idiosincrancia. ¡Aplausos para los campesinos de Boyacá! ¡Aplausos! 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 Desde luego la minería no puede faltar al hablar de la productividad de nuestra raza, de nuestra gente, de nuestras familias. Y podemos pensar en instantes como estos, en los socavones, donde los mineros empiezan desde muy temprano sus tornadas. Aquí tenemos la explotación de una de las minas de hierro más grandes de Colombia. La mina del cubo, que recorre, es muy rico, no solamente en lo que se ve en la superficie, sino también lo que da la madre tierra. Y por supuesto, uno de los minerales, o mejor, la piedra preciosa, que caracteriza no únicamente a Muso, a Otancha, a Poscués, a Boyacá. Es la piedra característica de Colombia. Cuando se habla de Colombia, se habla de las esmeraldas. Las esmeraldas más puras del planeta se dan Boyacá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora viene la presentación de la carroza de la empresa de energía de Boyacá, la EPSA. En cabeza de su gerente, el doctor Roosevelt Mesa. El año pasado hicieron una presentación digna y con todos los honores de una empresa de estas características y, por supuesto, del talento creativo que hay detrás de cada trabajo, donde, como les decíamos, pueden pasar semanas o meses de pura derringación, empezando desde el diseño mismo, la disección de materiales, la confección, el modelaje que hay que hacer para llegar a una presentación multicolor, bien poligromada, como la que vemos en la noche de hoy. El título de ella es Expresiones. Llega el momento en que esta empresa de energía hace su infaltable participación en el tradicional desfile de Carrosa. Estas expresiones son aquellas que engloban tradiciones culturales como la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones y muchas otras expresiones artísticas o culturales. A través de la historia, el hombre se encuentra con la necesidad de expresar sus sentimientos y es rodeado por unas musas y cada una de ellas lo hacen expresar con sonidos, brazos y actuaciones. En primer plano, la representación de la danza en doce hermosas musas del baile, que con sus patas desplegadas llevan la armonía de los ritos musicales. Hacia el centro de la Carrosa encontramos las musas de la música, representadas en tres elpas, personajes fantásticos, ni tan flor ni tan humana. Fuentes de inspiración quienes interpretan diferentes instrumentos, dirigidas por un director de orquesta que a la vez es el artífice de todas estas expresiones culturales. Finalizando la Carrosa y sobresaliendo de manera particular, podemos apreciar el gramófono, o comúnmente llamado vitrola, considerado como el primer sistema de grabación y reproducción de sonido. Gracias a él conservamos un legado musical. Varias generaciones bailaron y disfrutaron la música generada por este mágico aparato. Haciendo parte de la vitrola, vemos la figura de la mujer, y el ESI será la musa de inspiración y la representación viva del sentimiento cultural de un pueblo. La EPSA ha sido llamado para que todas estas expresiones se fomenten y se presenten, ya que hacen parte de nuestro patrimonio cultural. Carrosa diseñada y elaborada por el artista boyacense Humberto Gómez Vargas, quien ha venido acompañando a la EPSA en esta labor por 11 exitosos años de presentaciones. Aplausos para la EPSA y para el maestro Gómez Vargas. Expresiones artísticas, expresiones culturales, las expresiones musicales. El director de la sinfónica o la filarónica probablemente del museo, o en casas de antigüedades. El megáfono, que como decíamos, primera forma de expresión de grabaciones musicales. O la popular litrola. Algunos de ustedes, yo todavía no me incluyo ahí, tuvieron la oportunidad de darme cuerda a una de estas litrolas para escuchar, seguramente, un disco de esos que avanzaban a 45 revoluciones por minuto. Un polero, un disco, una pieza típica de la música tradicional colombiana. Luego de su participación de la EPSA, y saludamos desde luego a la doctora Emilia Inés Sandoval, con todo nuestro cariño. Y lo digo con sentimiento absolutamente sincero a las personas que vienen a presentarnos el trabajo que se puede hacer con lo que para otros es basur. Hay un dicho que muy sabiamente recalca, lo que para unos es basura, para otros es un tesoro. Y entonces, justamente, si nos permiten ver un poco más en detalle la pancarta general, aunque entendemos parte de la presentación, es la Asociación de Recicladores de Puntas. Tu misión y la nuestra tiene cuatro M's. Restaurar nuestro hábitat, reconocer la sabiduría de la naturaleza, recuperar este maravilloso planeta, y revitalizar el medio ambiente. Y aprovechamos por la cantidad de pequeñitos, de nuestros niños que están aquí presentes, para invitarlos a que ayuden a Papito y a Mamita en las tareas de reciclaje, lo que es plástico, lo que es limpio, con los materiales que corresponden, lo que es papel también, en el área de papel. Así, vamos a tener la oportunidad de ver una turja más limpia, de ver una turja en mayor armonía, pero también de ver los alrededores de la ciudad más verdes, más trondosos, de ver nuestras fuentes de agua, nuestros recursos hídricos, el río Jordán, de tal agua, que vuelvan a pasar y a surcar nuestros suelos con agua pura, agua que ojalá, porque no, algún día podamos volver a beber desde la misma fuente como se hace en muchos lugares, donde tienen menos recursos que nosotros, que no los cuidan, como cuidar a su propia vida, o como cuidar a sus propios hijos. Este trabajo que presenta Resipunta lo ha titulado el cocodrilo, y es que en muchas culturas el cocodrilo ha sido motivo de adoración y de respeto, y no es para menos. Lo realmente importante es que el cocodrilo ha existido desde el principio de los tiempos. Se estima que existe hace más de 200 millones de años, y tiene 23 especies reconocidas. En la actualidad este perfil está en vía de extinción por factores tales como la destrucción de su hábitat, la caza por las pieles y la carne, la interacción humana e incluso la competencia entre las especies que viven en los mismos hábitats. y en medio de la fiesta, en medio del orgullo, que no paga en estos 28 días que nos trae cada febrero. Estad en la presentación de Proactiva Agua de Tunda, quienes se han comprometido a garantizar el servicio de agua de metodología listo de agua potable para la capital boyacense, cuyo estimativo es aproximadamente de 180.000 habitantes. Yo recuerdo que hace un par de décadas todavía nos veníamos sometidos en temporadas de sequía, cuando la represa del gatil nos bajaba a niveles de preocupación, no veníamos sometidos a racionamientos de los que uno de los protagonistas centrales de la historia eran los carotantes que visitaban los principales barrios de la ciudad y allí todos los habitantes teníamos que salir de nuestras casas cuando escuchábamos el sonido del camión con los pimpos, las canecas, los recipientes para recoger este líquido fundamental para la supervivencia, el agua, el agua que cada vez cobra un mayor valor dentro de las pretensiones de los grandes comprometidos económicos, que tiempo por tiempo se han dedicado a comprar los páramos, aquellos páramos donde muchas veces nosotros no habíamos visto ningún tipo de atractivo comercial o financiero, pero que estos comprometidos, las multinacionales que han puesto su ojo en Colombia comenzaron a comprar áreas extensísimas de reservas, de puentes de agua, de fábricas de agua en nuestros páramos, nos invitamos a que cuiden los recursos, nuestros riachuelos, los nacimientos de agua, las fuentes, pero activa será comprometido con nuestro ministro, nosotros nos comprometemos más allá, con el cuidado de los mismos sitios de origen, de donde podamos obtener este preciado lujo, y que viva la fiesta, nos adelantamos al carnaval, pero esto es el Aquilón que con el fiesta, nos adelantamos al carnaval, pero esto es lo que nos permitió de evaluar el ánimo plástico, que es el que nosaman al carnaval, que es el que nos da un barbonamento real, que es como no el marco del marco del mero, que es el que nos da un barbonamento real, que lo tiene que tener un llamado agregado, que está en el poder de amor y que es el poder, que nos da un barbonamento real, que nos da un barco del ¡Gracias! 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 Nos invitamos a hacerlo de manera sana, sin necesidad del consumo de ningún tipo de bebidas y simulantes, llámese alcohólicas o de cualquier otra especie. Y aquí, en este carro de la EPSA, vemos a la pastora de la noche, Paola Guzmán, quien viene vestida de una manera sensacional. Es uno de los trajes también de la usanza que nos puede evocar la época de la colonia, seguramente. Muchos saludos y nuestro organillo para ustedes, pastora, en esta noche. Gracias por su presencia. El Proactiva, Aguas de Cuba. Es nada menos que la señorita Ollegra. Gracias por la abundación. Estamos muy bien representados. ¡Aplausos! En la sociedad de Israel, en aquel entonces, en los alrededores de Jerusalén, de Galilea, la provincia de Judea, y allí, como estaba establecido desde el Antiguo Testamento, tú, que eres la más pequeña dentro de la Antiguo Testamento, no vas a estar así por siempre, porque de ti va a salir un guiador. Y ellos esperaban un rey guerrero, pero no esperaban un rey que venía a morir por su pueblo. Ahora tenemos la bienvenida para Funding On, y ellos han calificado, han titulado su presentación como la fiesta de los animales en el reino de la inclusión. Ahora sí, hacen su aparición, saludamos a un gran amigo de mucho tiempo, Ricardo Porero, quien fue, ha sido dirigente sin ningún tipo de interés, dio generaciones enteras de scouts, enseñándoles a ser mejores personas. Y como lo dice su lema, siempre listo. Para nuestros scouts, que hacen de nuestro país un sitio cada vez mejor. Esta comparsa, esta presentación, está integrada por personas con discapacidad. Surgió de escuchar ritmos colombianos, adoptando el porro, el gallo tuerto del maestro José Barros. Dice la leyenda, que el gallo convenció a los animales de ser amigos del sol, y por tanto, cuando él canta, el sol sabe. Los animales lo adoraban por tan magnífico regalo. Por tal razón, organizaron una gran fiesta para celebrar. La luz está dada en la alegría de compartir con amor, en medio de las diferencias. Los gicos, toros, ovejas, gatos y burros, junto con el gallo, el rey y la reina de la inclusión, nos traigan una mirada fraterna, solidaria y cálida, para el goce de efectivos de sus derechos. Esta es la fiesta de los animales en el reino de la inclusión. Escuchemos el porro con el que están amenazando su creación. Escuchemos el porro con el que están amenazando su creación.